Hola a todos Soy Navajero Resilience Vaya fin de semana Que tenemos Tiempo de perros Una lluvia Lleva lloviendo toda la noche Toda la mañana En fin He salido a dar una vuelta Con el coche Y he querido enseñaros otra vez Esta Enland L04 En mi carta Una preciosidad de navaja Y es para Comentaros que la acabo de comprar Por segunda vez En Gearbest Y para recomendaros Esta preciosidad de navaja La he comprado dos veces A ver La he comprado Como digo Por segunda vez En Gearbest Se encuentran Las navajas De marcas chinas Increíblemente baratas En esta web Y otras webs Chinas Pero en Gearbest Es donde yo suelo Comprar más a menudo Es una navaja Es una preciosidad Muy sólida La construcción Muy bonita Muy cómoda en la mano Una adaptabilidad A la mano Perfecta Un bloque Axis lock Que repliega muy bien Y también Podemos abrir Con golpe de muñeca Con el Axis lock Una maravilla Y una de mis navajas EDC Cuando compro las navajas Dos veces Pues es Ya lo he comentado Alguna vez Para eso Porque pasan a A ser navajas Pues De mi Digamos Rotación De navajas EDC Es decir Que una semana O unos días Llevo una Una semana Unos días Llevo otra Voy cambiando Esta es una auténtica Preciosidad Y la he comprado Ya digo En Gearbest Por Por Cuanto me ha salido Esta Menos de 10 euros Y es una oportunidad Muy buena Para Hacerse con Una clásica De Enland Y de la De las Mejores navajas De marca china Que hay Sin duda También la tengo En la versión G10 Y bueno Ya subiré Alguna vez El vídeo De la otra Versión De NG10 A mi canal El propósito del vídeo Este es Comentaros esto Que la podéis comprar Ahora muy barata Y recomendaros Su compra El corte Que tiene De fábrica Ahora os lo voy a mostrar El afilado Que tiene de fábrica Es impecable La hoja Es robusta Y es Una preciosidad Bueno pues Aquí tenéis La Enland L04 Mi carta Como veis Podemos abrirla Rápidamente Aflojando Aflojando un poco El axis lock Y dando golpe De muñeca Queda abierta Queda sujeta Por el seguro Y vamos a ver Vamos a ver Ahora el filo De fábrica Que como Todas las Enland Pues viene con un afilado De fábrica Más que decente Pues viene con un afilado Prácticamente Perfecto Como espero Que se pueda Apreciar ahí Muy buena navaja Muy buen EDC Y esta es mi recomendación De hoy Ya había mostrado La Enland L04 En esta versión De mi carta Pero estoy muy contento De haberla podido comprar Esta segunda vez Tan barata Y quería Volverosla A mostrar Sin más Me despido Un saludo a todos Soy Navajero Resilience Gracias Por vuestro seguimiento Y nos vemos Próximamente En mis próximos vídeos Hasta pronto Chau 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 Gracias por ver el video.